muy buena gente estamos con lo prometido que es deuda no se me complico pero bueno vamos a jugar un poquito en meta revolución que la gente lo quería seguir viendo el juego en sí está en fase beta por eso no todo el mundo lo puede ver y la beta son para algunos países entre el norte argentina y no me acuerdo volé más pero no era mucho eran 4 o 5 países se los dejo en la descripción de última los países que están en que pueden jugar este juego en beta o sea es una beta que vos te entras jugas más que nada está hecho como para jugar online el juego más que otra cosa que les iba a decir les iba a mostrar p p p p p p no sé si está el tutorial para que lo puedan ver porque tiene varios combos y te vas a hacer eso desde el principio vamos a jugar algunas partiditas torneo no se desbloquea es una arena disponible partida clasificatoria modo individual vamos a arca de acá está entrenamiento para que puedan ver que tiene saltar levantarse pulso intermedio sistema de contragolpe lanzamiento para son para que puedan ver los movimientos que se pueden hacer en este juego no porque no hay solo pegar tiene un montón de combos medio raritos como poder saltar para el otro lado hacer un gancho de defensa cosas mea rara que le pusieron pero bueno para que vean pero ya está en español pueden ver que les explica bastante bien es decir bueno es normal que cuando alguien salta para arriba que le meten un puño así le cancelan el salto no es una muy difícil digamos pero vamos a ver para que se preguntan no estoy jugando en un s21 de este es un exynos no es un cual una drago un exynos 2007 y lo mueve bastante bien o sea calculo que cualquier celular de gama media media alta lo tendría que mover bien no debería tener mucho complicaciones en eso así que por eso no igual prometen que iba a salir para que se lo prometen que iba a salir para pc no sé cuándo esto es para correr para atrás eso tampoco es te van a hacer un agarre y vuelves que vas no sé cuándo es para atrás es que vas muy fácilmente este es el salto es el que yo le decía que a veces no me sale entonces ustedes cambian de posición y le saltan algo van al piso se pueden levantar es justo cuando toca el piso se levanta medio fantasma pero bueno este es el especial vamos a decirle que consume barras a veces una defensa con este es el especial también pero no ese modo energía esperas lo que voy a mostrar para que vean las combinaciones que hay y las cosas que tiene que estar especiales ese es el especial voy a usar a la juez para mostrarle el personaje que me regalaron en el... por haber completado el login cuando completas el login te regalan un personaje esos son a los 10 días supongo que en el juego real estará y no solo en la beta eso fue todo el entrenamiento este pero te lo regalan creo que son 9 días que tenés que lograr de 9 a 10 días y te lo regalan supongo que a la gente se lo regalan voy a dar omitir todo, cancelado bueno así vamos a pelear eso es lo básico, después hay más combos ven que tiene más combos pero vamos a jugar en modo arcade para avanzar un poco más confirmar ok a ver si tengo el personaje que me regalaron aparentemente lo tenía pero sé que para el modo arcade no aparentemente lo tenía pero sé que para el modo arcade no a ver si lo podemos comprar no, no tengo género es que raro, lo habían regalado, me lo habían dado a ver, vamos a chequear se ve que para esto no estaba a ver o será que te lo dan por un tiempo eh donde podemos ver dónde están los personajes acá inicio ah, te dan estos se ve que solo lo daban a ver si encontramos en el evento que yo les decía no, no está lo dieron por un tiempo y después lo daban más hay una tienda acá vamos a ver a ver qué onda algunos se pueden comprar con estas joyitas que se van acumulando pero miren lo que vale 6.800 salen caritos pase manual, lo cual no voy a comprar más 100 de una vez al menos que me da diseño, a ver cabrón, vale mucho de las joyas estas de acá arriba esas joyas te las van dando diario perfecta de la misma manera, qué es esto emojis, lo cual nadie gastaría a ver, no, hay un... ah, inventario acá está ¿qué dice? dice inicia sesión para desbloquear el diseño en área de la sakura permanente no, me lo habían dado no, me lo habían dado pero se ve que se ve que formó por un día no más te lo dan te dan algunos meca pero por unos días, medio ¿qué funciona que es? ¿qué funciona? ¿estás estreno? se ve que es un traje bueno, vamos a jugar con... vamos a probar el... el diseño camaleón me parece divertido pero vamos a probarlo vamos a probar el panda vamos a probar el panda este, a ver qué onda estamos con otro personaje y lo probamos estamos con otro personaje y lo probamos vamos a probar el panda y ese no cago que buen no cago la especial no... Se necesitan las cuatro barras, por eso me hace así. Ah, no me hice un comprado. Bueno, eso dolió, por lo menos. El tema veo que es fuerte, pero muy lento. No me gustan los personajes lentos, sinceramente. No me gustan los personajes lentos. Vamos a probar ahora con este. No, son muy lentos, no me gustan. Prefiero que sea narci, por más que sea medio de brucho. Pero los personajes lentos me despegan. Es como que para un juego de pelea un personaje que sea muy lento no te sirve, siento. Bueno, esa es mi opinión, no quiere decir que el juego se lo use. Ese te pone más ágil pegando. Si se me va a cubrir de todo, no me va a hacer nada. Jada de cubrir de todo. Maricón. ¿Cómo que no? Se ve que la verdad es que no te sirve. Se ve que no todos los personajes tienen especiales. Pero los que ven me dicen. El personaje que es que tienen especiales no lo hace. O por ahí Con especiales no le pusieron Me parece solo el protagonista Y uno que otro tiene especial A ver que va a tocar Defensa al señor defensor Las dos están buenas Si se va a cubrir toda la vida No vamos a nada Le hice un engaño Así que recuerden Lo que les aparezca Es porque la beta está en su país Si no les aparece O dice País no disponible O todavía no disponible Porque Como está en beta Todavía para ese país no está Así que cuando salga Va a estar Igual solamente En la descripción de este video Les voy a dejar los países que están Los voy a buscar bien Y se los voy a poner Porque eran poquitos Eran 4 o 5 países locos No había mucho Cuando lo vi dije Raro que la Argentina Este para una beta de este juego Pero bueno Ya no me extraña nada Este juego de celular Pero bien 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 Así que Hacemos esta pelea O la pelea Que quien ponga una pelea La encontraría A ver Cómo va Y después cuando descubra Bien Por qué no me dieron El personaje De Bergalán Porque me parece Que es una skin Nomás De nuestro personaje Lo sacaremos Perdónen los mensajes Pero En el celular Se recibe mensajes todos los días A toda hora Todos los días Todo momento Por eso es que a veces También No hay tiempo de contestar Que maricones Que se cubran Como las viejas Las piñas Vamos a pelear con el protagonista Porque tiene especial Porque tiene especial Me gusta La escena de la especial Aparte le pone más onda Este personaje Que no tiene especial Es como que le falta A mi me parece raro Que no le hayan puesto No sé si por ahí La especial Se consigue Se compra Se gana Ya puede ser De otra manera La especial Ahí te muestra Que la especial Es de esa manera Había que revisar Si no hay Una lista De combos Vamos a ver Ajuste control Lista de comandos A ver si está La lista En algún lado Se puede usar Cuando tiene Cinco unidades De energía De punto bajo Ah Cinco De energía De punto bajo Ahí Y encima La rama Ah Hay cinco barras De energía Mirá Cuando tiene poca vida Carga cinco barras Por lo que veo A ver si la podemos hacer Claro Ya entendí A ver si la podemos hacer Mirá si la podemos hacer Mirá si el boludo 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 A ver si se la podemos poner Ahí está Si Cuando tiene la vida baja Activa la especial No todos activan Ninguna Bien Está buena Está buena Me gustó Me gustó Me gustó Me parece copal No todos tienen la especial Al mismo Mismo momento Vamos a hacer una Creo que se juega Contra Sala Vamos a hacer una partida Uno versus uno También este Pero vamos a tratar De ganar una con él A ver A ver si encontramos Un oponente Para pelear una Continúa Ah no importa Nombre misterioso ¿Quién ganancho se llama Número misterioso Misterioso X Como el de Metal Más o menos Ah bien Tengo bajo internet Espectacular O dos opciones O tengo que A ver Me voy a poner más cerca Del mod Porque también depende Del lag Oso ¿Qué pasa misterioso? La máquina no juega Como las personas Me la puso Abuso especial Bien jugada Bien jugada Y si de paso Ven otra especial Sacó una bocha Esa especial ¿Qué onda? Sacó una bocha Esa especial Terrible Terrible Lo que pego Se ve que las especiales Se hacen acá Bueno Tiene un bajo Para la barra Está media naranja Bueno muchachos Ganamos Ja Estuvo bueno Estuvo buena la pelea Entonces fue con otra persona No peleé contra la máquina Ni nada Pero bueno Así que bueno Espero que les haya gustado Lo traje un poco más Lo traje un poco más De lo que había prometido Y bueno ¿Qué les iba a decir? Después de un momento Hacemos una pelea Que fuera así doble Para ver cómo es de doble En otro video Y si averiguo Cómo sacar el personaje Que me era al lado No sé si era una skin Lo probamos Yo quiero usar ese personaje Que está ahí Este me gustaba más Este personaje Lo Creo que lo Lo probé en un tutorial Que tenía Y estaba muy bueno Así que bueno Recuerden Denle like Suscribirse Compartir Y vamos a traer más videos Además Paciencia porque Cuidado poco Con todo lo que hay Y que voy trayendo Y que voy jugando Al mismo tiempo Así que bueno Espero que les haya gustado Y se olviden de capo Bye bye